a lo que dice Gloria Álvarez es que los mexicanos a través de nuestras élites e incluso en la iglesia debemos decir ya estamos hartos como porque a través de ellos que los mexicanos clase de la que sea no tiene voz propia porque tenemos que decir ya basta a través de las élites y de la iglesia no lo podemos hacer desde nuestra voz o nuestra voz no cuenta eso es eso es lo que dijo Gloria Álvarez y no se los quiero volver a poner porque ya sería ya era escuchar una vez ya poner los dos ya sería una mentada pero Gloria Álvarez dice al final de su video que tenemos que expresarnos a través de nuestras élites dije dice con Alarraqui que si nosotros vamos a expresarnos a través de nuestras élites o a través de estos de la iglesia incluso que estamos hartos entonces Calderón tendría razón entonces ya estamos para la patastas para el perro porque hacerlo a través de ellos ellos porque deberían de ser más importantes que nosotros que acaso la ciudadanía en general un campesino un dueño de una una dueña de una miscelánea una maestra no tiene la voz suficiente como para decir ya estoy de verdad a eso hemos llegado a pensar que tenemos que ir y que tenemos que expresarnos a través de alguien más que expresarnos a través de nuestra propia voz o sea nuestra voz no vale de verdad miren bendita sean las redes sociales y bendita sean todas las opiniones lo que yo simple y sencillamente no comparto es que alguien nos quiera decir que es mejor expresarse a través de un sector privilegiado que expresarse a través de nuestra propia voz como si nuestra voz fuera menos eso es lo que defiende una Gloria Álvarez a la que muy probablemente élite ya va a querer nacionalizar en vez de querer expulsarla y sólo porque aquí prometí poner el derecho de réplica que quizás ustedes ya vieron o más que el derecho de réplica la respuesta habrán bendita escúchela usted así para que no haya falla que no perdamos detalle de las diferencias de unos y de otros porque esto apenas empieza estamos en los días más complicados de campaña entonces ayúdenme usted por favor que seguramente nos está viendo y escuchando a que este mensaje llega a quien debe de llegar que este mensaje de esta respuesta al final llega a Lili Tellez digo a mí me tiene bloquear casi todos lados menos de Facebook ojalá Lili Tellez exhiba su congruencia algo que por lo que ya vi le falta muchísimo miren ustedes la incongruencia de Lili Tellez a qué nivel llega hoy en la mañana la senadora Lili Tellez tuvo una gran idea para ayudar al pueblo de México con ese medio millón de pesos del que disponen asesores en equipo en su propio salario para eso para trabajar como legisladora por el pueblo de México y decidió presentar una iniciativa fundamental importante definitoria para el bienestar y para el futuro de este país esa iniciativa consiste en que habrán bendita abandone México se vaya del país algo sorprendente porque su único argumento para pedirme a mí utilizando la máxima tribuna el senado de la república que abandone este país es que soy extranjero y los extranjeros no podemos dice Lili Tellez opinar sobre la vida pública nacional reitero que es algo sorprendente porque en 2018 cuando Lili Tellez era candidata de Morena ella misma retuiteaba gran mayoría de mis publicaciones y mensajes e incluso poquito después en 2019 se tomó una foto aquí con mi tatuaje de primero los pobres yo creo que la señora Lili Tellez cambió de opinión porque yo aunque sea extranjero no apoyo a todos esos partidos a los que Lili ahora pertenece que saquearon a México esos partidos que por cierto tuvieron un secretario de gobernación que nació en España Mauriño que en paz descanse esos que tienen como referente periodístico a otra persona que nació en España Joaquín López Dóriga esos que gastan millones de pesos del erario público en contratar asesores españoles como Tony Solá que en 2006 hizo la campaña de Andrés Manuel López Obrador un peligro para México y que ahorita en 2021 sigue en territorio nacional operando la campaña negra contra Morena yo de verdad siento que no les molesta que yo sea extranjero sino que no sea uno de esos extranjeros que se prestan a su maniobra azurda contra Andrés Manuel López Obrador esos extranjeros que ayudan a meter una portada en The Economist o esos extranjeros que están en medios internacionales atacando un presidente al que no conocen yo quiero decirle a Lili Tellez que aproveche ese medio millón de pesos que tiene mensualmente para trabajar en trabajar en hacer cosas serias cosas importantes porque mientras soy morena en el senado pedía la disolución de poderes en el estado de Tamaulipas para que un señor vinculado al narcotráfico deje de ser gobernador el pan estaba perdiendo su tiempo pidiendo mi expulsión del país algo que no es nuevo algo que los panistas ya hicieron en 2019 ya publicaron ese punto de acuerdo los panistas y no pasó porque efectivamente la patria tiene problemas mucho más grandes que las bronquitas y las discusiones personales que Lili Tellez pueda tener miren yo no me tomo personal que este tipo de personajes me ataque directamente no es para mí algo personal ni siquiera es algo que me moleste casi me honra que los que saquearon y traicionaron a este país busquen mi expulsión no eso quiere decir que soy molesto para los que fueron molestos a una gran mayoría de la población sin embargo hay que responder no podemos permitir que la xenofobia y el odio al extranjero quede así como si nada porque la xenofobia y el odio al extranjero es un cáncer para nuestra democracia parece que a ellos les molesta que las personas que no nacimos aquí tengamos una opinión pero les encanta el dinero que proviene del extranjero les encantó el dinero de Odebrecht les encanta el dinero que viene de los Estados Unidos para financiar a Claudio X y compañía mi llamado respetuoso cariñoso incluso para que Lili Tellez destine pues ese casi medio millón de pesos que tiene mensualmente en dos cosas primero en ponerse a trabajar ya seriamente y segundo en esa ambulancia que le prometió al pueblo de Ures en dos ocasiones hace ya más de una década y que todavía no está a Lili Tellez le molesta que yo tenga opinión y palabra política porque ella no tiene opinión política llegó por la izquierda y ahora está en la derecha y no tiene palabra política prometió una ambulancia que nunca entregó muchas gracias a todos por sus muestras de solidaridad y de cariño yo voy a seguir por supuesto ejerciendo mi libertad de expresión es muy importante que este tipo de personajes nunca nunca vuelvan al poder recuerden estamos a sólo seis días de la elección más importante de la historia tenemos la oportunidad de oro de que los corruptos no regresen pues eso dice habrán vendiente en respuesta a Lili Tellez y sólo porque me lo preguntaron no quiero perder de vista el cuál es la parte legal detrás de esto pues aquí en mí evidentemente estamos viendo la constitución esta es la constitución política de los estados unidos mexicanos aquí estamos en el artículo 30 artículo 32 y aquí está el artículo 33 el famoso artículo 33 al que hace alusión Lili Tellez el artículo 33 dice son personas extranjeras las que no posean calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gocerán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución el ejecutivo de la unión previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley la cual regular el procedimiento administrativo así como el lugar tiempo que dure la detención y los extranjeros no podrán de ninguna manera inscribirse en los asuntos políticos del país eso aplica es muy ambiguo y no podrán inmiscuirse de qué calidad pueden o no pueden opinar no pueden opinar pueden participar no pueden participar porque de ser así mis amigos pues el PRI y el PAN han violado mucho esta parte o sea si somos así como que lo queremos aplicar a rajatabla lo hemos violado demasiado no digo nosotros nuestros gobernantes contratando a políticos o a analistas o politólogos o en el caso JJ Rendón Antonio Solá vaya han contratado hay hasta un americano que el presidente se refiere mucho no recuerdo el nombre pero que fue parte de estas estrategias de campaña la operación berlín han tenido mucho que ver desde eeuu y demás justamente ese artículo se referirían y pues se ha dejado pasar mucho de hecho se les paga porque vengan una cosa es eso e incluso este artículo es quizás el que aplique para el financiamiento del que se queja el presidente López Obrador de eeuu a mexicanos contra la corrupción y la impunidad que al final es un financiamiento para el consejo consultivo de la administración de esta organización que están involucrados clave x gonzález y gustavo de oswalter que abrieron un grupo político llamado si va por méxico y ahora si por méxico y ahora va por méxico que agrupa los partidos políticos esa si es una metida de mano directa de extranjero hacia méxico a través de un financiamiento las opiniones vaya cualquiera puede opinar hoy en día no está mal opinar no está mal asesorar pero pues si lo queremos aplicar a rajatabla como que ya hubo muchos que la aplicaron nunca vi nunca vi de hecho que les pusieran encima el artículo 33 curioso no no tanto ¡Suscríbete!